Esto es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decías Todo se me paró Nadie llena el vacío que dejaste en mi habitación Que juega yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamará o si responderá Solo sé que tengo ganas de culeármela Como lo perdimos todo Otra sola, ultra rica Prendí te haciendo gatita Ahora digo a los malditas De la calle es quien me quita Te cura del espanto como una biquí Combina tu rosa como a loquití Ten en bichita, pero se sube la mimi Oye, no besas que estaba pa' olvidar los finis Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito la tarde Mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Oh, sube, te da un rato Y nos van a dar el tonto Dicen que los hombres no lloran Pon ese culito, lloro Baby, tú me siento triste Diste que te fuiste, mami, no salgo de liste Tienes que te fuiste, mami, no salgo de liste Diste que te fuiste, mami, no salgo de liste Y nos van a dar el tonto